El libro del profeta Amos Amos fue un pastor y un cultivador de higueras que vivió cerca de la frontera entre Israel del Norte y Judá en el Sur. El Norte había obtenido su independencia unos 150 años antes, recuerda Primera de Reyes capítulo 12, y estaba siendo gobernado por Jeroboam II, un exitoso líder militar. Él ganó una gran cantidad de batallas y de nuevos territorios para Israel, y generó muchas riquezas. Pero, a los ojos de los profetas, él era uno de los peores reyes. Su riqueza lo llevó a la apatía y a permitir la adoración idólatra a los dioses de Canaán, lo que lo condujo a la injusticia y a ignorar a los pobres, y llegó a un punto en que Amos no pudo soportarlo más. Él sintió que Dios lo llamó a ir hacia el norte, hasta Betel, una ciudad importante que tenía un gran templo, y empezar a anunciar la palabra de Dios al pueblo. Y este libro es una colección de los sermones, poemas y visiones que pronunció a lo largo de los años. Fueron compilados posteriormente para comunicar al pueblo de Dios acerca del mensaje divino al reino del norte, y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. El libro tiene un diseño bastante claro. Los capítulos 1 y 2 son una serie de mensajes a las naciones y a Israel. Luego, los capítulos del 3 al 6 son una colección de poemas que expresan el mensaje de Amos al pueblo de Israel y a sus líderes. Los capítulos 7 al 9 contienen una serie de visiones que Amos experimentó, las cuales describen el venidero juicio de Dios sobre Israel. Entonces, el libro inicia con una serie de poemas breves que acusan a todos los vecinos de Israel de violencia e injusticia. Y esto es un poco extraño, porque la primera oración del libro dice que Amos va a hablar contra Israel. Pero mira cómo funciona esto. Conforme Amos está nombrando todas estas naciones vecinas, puedes ir a un mapa y ver que él está creando un círculo. Y cuando termina, Israel queda justo en el centro, como un blanco en la mira. Y sobre Israel, Amos desata una acusación poética que es tres veces más larga e intensa que todas las demás. Él acusa a los ricos de Israel por ignorar al pobre y permitir graves injusticias en su tierra. Específicamente al permitir que el pobre sea vendido a la esclavitud y luego le niegan el acceso a la representación legal. Y Amos pregunta, ¿es esta la familia a quien le fue una vez negada la justicia y quien fuera esclavizada en Egipto? ¿La familia que Dios rescató de la opresión y la esclavitud? Se acabó la fiesta, dice Amos. Dios está harto de soportarlos. Y así, la introducción de la siguiente sección explica por qué. Dios dice, los escogí a ustedes, Israel, de entre todas las familias de la tierra. Esta es una alusión a Génesis 12 sobre cómo Dios llamó a la familia de Abraham para convertirse en bendición de Dios para todas las naciones. Y entonces, dice Dios, esta es la razón por la que los castigaré debido a sus pecados. Israel tenía un gran llamado que venía con una gran responsabilidad. Así que su pecado y rebelión les traerían grandes consecuencias. Ahora, esta sección reúne muchos de los poemas de Amos y verás algunos temas repetidos una y otra vez. Primero, él está exponiendo constantemente la hipocresía religiosa de los ricos y de los líderes de Israel. Él describe cómo ellos asisten fielmente a las reuniones religiosas, dando ofrendas y sacrificios, todo mientras descuidan al pobre e ignoran la injusticia. Y Amos dice que todo esto es una farsa, que Dios en realidad odia la adoración que ellos le profesan, porque está completamente desconectada de la forma como tratan a las personas. Dios dice que una verdadera relación con él transformará las relaciones entre las personas. Y así, el llamado de Amos a la verdadera adoración es el permitir que el juicio fluya como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Ahora, estas dos palabras son muy importantes para Amos y, de hecho, para todos los profetas. La justicia, en hebreo sedaká, se refiere al estándar de rectitud, a las relaciones equitativas entre las personas sin importar sus diferencias sociales. Y juicio, en hebreo mishpat, se refiere a acciones concretas que tomas para corregir la injusticia y crear justicia. Así que ambas deben permear la vida del pueblo del pacto de Dios como un río turbulento llena un cauce seco. El siguiente tema es la repetida acusación de Amos de la idolatría de Israel. Recuerda, cuando el reino del norte se separó del reino de Judá, su rey construyó dos nuevos templos para competir con el de Salomón en Jerusalén y colocó un becerro de oro en cada uno. Recuerda Primera de Reyes, capítulo 12. A partir de entonces, Israel no hizo más que acumular más ídolos, adorando a los dioses del sexo, el clima y la guerra. Y en la perspectiva del profeta, la adoración a estos dioses siempre llevaba a la injusticia, porque estos dioses no requerían el mismo grado de justicia y rectitud que el dios de Israel, sin mencionar que estos dioses eran ellos mismos inmorales, pero no el dios de Israel, él es diferente. Así que él puede decirles de una vez, búsquenme para que vivan. Y justo después de eso, decirle a Israel, busquen el bien, no el mal, para que vivan. Así que la verdadera adoración al dios creador de Israel es sinónimo de hacer el bien, de la generosidad y la justicia. Y así, el tema final en estos capítulos es que, debido a que Israel y su rey han rechazado a Amós y a los otros profetas, Dios traerá el día del Señor. Este es un grande y terrible acto de justicia sobre Israel. Y específicamente, Amós predice que una nación poderosa vendrá, conquistará y destruirá sus ciudades y llevará al pueblo al exilio. Y sabemos que esta predicción se hizo realidad. Alrededor de 40 años después, el imperio asirio atacó e hizo exactamente lo que Amós había dicho. El libro termina con una serie de visiones que Amós experimentó y son representaciones simbólicas del venidero día del Señor. Así que él ve que Israel es devastado por una plaga de langostas y luego por un fuego abrasador y luego son tragados como una fruta madura. Y en la visión final, Amós mira a Dios, golpeando con violencia los pilares del templo de los ídolos de Israel en Betel y el edificio entero se desmorona. Es una imagen de justicia de Dios sobre los líderes y dioses de Israel y por fin su final ha llegado. Pero luego, de repente, en el último párrafo, vemos un destello de esperanza. Él ve esta imagen de Israel como de un edificio destruido. Y Dios dice que, de las ruinas, un día restaurará la casa de David. En otras palabras, él traerá al futuro rey mesiánico de la línea de David y reconstruirá la familia del pueblo de Dios, la cual, sorprendentemente, se nos dice que incluirá personas de todas las naciones. Toda la devastación causada por el pecado de Israel y el juicio de Dios será revertida ese día. Este párrafo final es muy importante. Es la única señal de esperanza del otro lado del juicio y nos ayuda a ver cómo el libro está explorando la relación entre la justicia y la misericordia de Dios. Dios es bueno. Él debe confrontar y juzgar la maldad que está en Israel y en las naciones. Pero sus propósitos a largo plazo son restaurar su mundo y construir una nueva familia del pacto. Así que, a través de las palabras de Amos, escuchamos hoy su llamado, de aprender de la hipocresía y del desastre de Israel para abrazar la verdadera adoración de este Dios, la cual nos debe llevar siempre al juicio y la justicia y a amar a nuestro prójimo. Y de eso trata el libro de Amos.